lo primero que vamos a hacer para poder copiar el enlace de ngl y copiarlo en tu historia de internet muy sencillo vamos a ver primero a la aplicación de ngl ustedes tienen que iniciar sesión con su cuenta aquí y yo tengo mi cuenta iniciada vale lo que vamos a hacer aquí como primer paso es copiar el enlace que aparece aquí que hemos creado nosotros le damos a copiar nos vamos a ir a instagram nos vamos a publicar una historia y nos vamos a ir aquí a las pegatinas o cual vamos a deslizar hacia arriba lo mismo vamos a dar en enlace aquí le vamos a dar a pegar y listo aquí tendríamos listo nuestro enlace de ngl el cual podríamos compartir nuestra historia cuando nuestros seguidores hagan clic en el enlace lo que va a aparecer va a ser una pregunta y a nosotros en la sección de inbox nos aparece la pregunta podemos contestar y compartirla en la historia de internet sin ningún problema sin más dudas dejando comentar en este vídeo nuestro sitio oficial www.drugotene.com.ar Gracias.